cuál es el logro hasta ahorita más cerdo que han hecho mario este no depende que consideres difícil o sea que te maten a cada rato disparando o llorar porque pues te empujó un láser y moriste en el abismo hasta megaman 11 y lo difícil es que tienes que aprender los niveles y llega a ser bastante después dos miran 13 horas de juego sí o sea se podía guardar tres veces creo no en el bosque 4 netbox y tenías que tenerlas bueno no era guardar pero el punto es que está muy que wey podrías llevar cinco horas y tú querías guardar ese esa salvada para un poco más adelante para que dijeras radio igual y para algo más importante y de pronto te mataban y tenías que empezar desde cero en esos tiempos yo tenía todo el tiempo del mundo y podía darme esos ojos pero y aparte en esa edad y podía ser lo que se me hincha y es que aparte aparte la última así que la última parte de de space 2 donde estás en el pinche taladro y te salen los niños de donde todos lados no es esa parte es está muy cabrón ese es para mí ha sido el logro más serlo y me enorgullezco y no vuelvo a hacer una mamada así y ahí está haciendo esto de megaman o sea lo imposible y en el espíritu de space 3 tiene algo así tiene un modo imposible pero no no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a que sí que sí está cabrón sí está sí 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 creo que son de los logros más difíciles el de de space 2 así platinarlo yo de logros más cochinos el del desafío de la espada de bread of the wild que llega un punto en donde salen 5 5 guardianes apuntándote y online en el centro del cuarto pero eso no estaba tan difícil completarlo todo a mí se me hizo rudo o sea si estuvo rudo no te voy a decir que no si estuvo rudo pero no yo no diría que es el más un lado el lado más oscuro de la luna de mario está bueno de esos con ese ajá estaría buenísimo ah ya o sea cuando no hay game pero algo puede mario que no sé qué estás haciendo pero felicidades por ese megamanazo si me dejaste con los testículos en la garganta cuando yo vi con wiley que ya me había bajado esa vida que la había cagado y yo no ve que para que estoy haciendo esas mamás y es que además esto es esa sensación como de estar en un reto de videojuego y lograrlo terminar temblando es aparte porque es como tus manos así de ah no mames si lograrlo ver ese 50 puntos que te dan pero que dormiste como bebé ese día se tocó ese día se manoseó dice está aquí va el meme de deadpool de esta noche me voy a manosear tocaba lo merecía si no mames no pues si la neta si ahorita yo que recuerdo de los de los de los así de los retos ahorita pues prácticamente todo se puede decir que de pequeño porque por ejemplo megaman 8 la pasea puro booster lo que fue para haber este pasado megaman megaman 5 también megaman x4 así todo de jalón megaman x6 también lo que fue el de puerquitos o sea lo único que me detuvo fue que al final se atoraba o sea el último nivel se atoraba y la verdad está muy perro ese juego y ya lo acabaste ahora que ya lo tienes de grande ya de hecho ya lo acabé ya sé cómo acaba por fin solamente fin de la guerra ya todo el cuerpo todo eso pero fue como una por fin lo puede pasar los puerquitos despiertan y están en el matadero despiertan y no tienen piernas y también de hecho ahorita se puede decir que el uno de los más difíciles que logré fue el de crafting racing o sea superar todos los récords del alien que son como los más perros en todas las pistas todos los fantasmas del alien o sea de pero ahora salió un nuevo reto que es superar todos los tiempos de los desarrolladores entonces el prácticamente el reto que hice que estaba difícil ahora lo hicieron más difícil que esto es una mamada dicen que son los desarrolladores pero yo según yo los desarrolladores son los que más mal juegan sus juegos si no es un es un es un güey que seguro se dedica a hacer a se dedica a hacer eso pues que también quién sabe hay muchos que tienen que hacer algo mal en sus vidas no pueden darte un juego muy chingón y además ser una tiempo de jugar pero bueno entonces salió salió ese ese nuevo reto ese nuevo reto o sea ya no es un trofeo de playstation o sea ya ya no hay como advencia juegos desarrolladores para tener para platinar lo personal ajá es como si quieres ahí está el reto pero la neta si está muy perro y en el yo creo que no sé si lo llegue a grabar me gustaría pero pues si está yo creo que digo me voy a tardar un buen rato o sea lo voy a intentar y lo voy a grabar pero si está muy perros a la que ya que no que no vistes que pasó en tiempo real en este reto se cansó el wey tenemos tenemos este que más tenemos que más juegas y también javi javi te tendrías que tenemos animal crossing podemos visitar mi isla y la de javi y platica y platican entre ustedes y así todo chido y platicamos nos besamos y se besan exacto sin retraso bueno mario que bueno así que tiene que subirse a los pinches colombia se va el pendejo pero pero pues si este de tarea javi creo que si deseas aceptarla bájate el obs en la máquina más mamalona que tengas pero es que si él tendría porque es nintendo es nintendo si ya llama si ya me acordé es cierto es nintendo mario puede hacer esto porque es xbox y es chingón y pues ya o sea a ver si consigo ahorrarle otro poquito y me consigo dan la capturadora de de este lado está bien chido dices que está ahorita barata no 2600 bastante barata es metí sonic otra vez en el canal y otra vez va a ver un capítulo de sonido y ni se dieron cuenta pero pues ese se lo está dejando david no le robe su logro david no estábamos logrando la otra vez ya lo habíamos pasado pero lo logramos we lo logramos mira ahorita ya lo podría pasar ese juego ya lo platine así que ya está ya se podía pasar nada se podría pasar ya se podría pasar eso dijiste y pasamos media hora no eso fue después digo pues eso fue eso fue antes si quieren el smash y el show que quería este sea el ok pues va rápido que dices que ahí van a ir nuestras caras cada uno en una esquina como ring de lucha va ándale así a ver voy a tener a ver despídanos pues mario metiste este este capítulo juguemos este mira ahora tenemos la posibilidad de jugar ah de hecho si podríamos jugarlo también bueno aunque yo también lo tengo jugar que no ya se mira tú podría podríamos podríamos jugarlo adecuada tú lo inicias y yo llegó hasta donde tú llegues y de ahí yo podría continuarlo jugando en el play y así vicevera ok va entonces pues ya nos pedimos